En espera del paso de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación procedentes de Oaxaca, que programaron una marcha para este viernes, policías se concentran en las inmediaciones de las calles de Reforma y Bucareli en la delegación Cuauhtémoc. Sin precisar nombres de mandatos policíacos, los uniformados expresaron su desacuerdo con los superiores porque, al margen de su labor para garantizar la seguridad pública en marchas y plantones en la Ciudad de México, son víctimas de trato inhumano y maltrato al estar parados horas en el rayo del sol sin dejarlos beber ni alimentarse. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.